La Orquesta Filarmónica de Bogotá tendrá un concierto gratuito este fin de semana en un reconocido Teatro de la Capital en donde podrán conocer el talento del director austriaco Thomas Segetmeier. No se pierda de la presentación que tendrá la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el Teatro León de Greif, uno de los más reconocidos escenarios de la capital. El 2 de marzo, desde las 4 de la tarde, podrá disfrutar del concierto. La Orquesta Filarmónica de Bogotá